Bien mis amigos, si nos encontramos en la ciudad de San Miguel, en estos momentos vamos a dirigirnos a lo que es el Parque Guzmán de San Miguel. Por ahí está una tiktoker bastante célebre, así es que vamos a ir a dirigirnos hacia lo que es el Parque Guzmán. Pero antes quiero mostrarles un poco de esta calle y avenida de San Miguel para nuestros hermanos, pues que de repente les hace falta ver nuestro San Miguel. Parque Guzmán Parque Guzmán Hola que tal amigos y amigas de Youtube, como están? Bienvenidos a otro videito más y es que nos hemos venido a la ciudad de San Miguel como siempre. Agradecerles muchísimo a todos ustedes por siempre estarnos dejando esos comentarios, todos esos likes, verdad? Y por supuesto estarnos compartiendo en todas las plataformas digitales, ok? Así que nos hemos venido para San Miguel, les comentaba y miren nos encontramos de sorpresa a una persona muy célebre. No es migueleña, eso sí, pero pasa en San Miguel, o sea prácticamente ya es de donde es ella en sí y de San Miguel. Así es que vamos a conversar con la famosa tiktoker del Miss. ¿Quién es? Vamos a verla en el siguiente video. Bienvenidos. Mis amigos, bienvenidos a este video y es que nos encontramos con la famosa tiktoker del Miss. A lo mejor, ¿por qué nombre te conocen en sí y del Miss? Por la prestobarba. Por la prestobarba, ese es el enfoque que la gente tiene de tu persona. Pero queremos conocer de la señora que ofrece las prestobarbas, queremos conocer más de ella en sí. Yo pues yo vengo de San Salvador, yo voy a Gotera, vengo a San Miguel, aquí paso del parque San Miguel a las tardes vendiendo mi prestobarba. Pues yo me quedo aquí en un hotel porque yo vengo de lejos, me amadrugo para venir aquí a vender prestobarbas. Eso te iba a preguntar, ¿venís de otro lugar porque no sos migueleña? No. Pero te has dado a conocer en la ciudad de San Miguel. Sí, sí. ¿Y qué es lo que la gente dice de ti cuando la gente te ve de repente sentadita con tu prestobarba? ¿Qué dice la gente? Me compra y me hace videos, tiktok. Ajá. Y le digo yo que hay prestobarbas para que resturen a todos. Ok, quería preguntarte algo también. Y el nombre de ella es Del. Ese es el nombre, sí, pero la conocen como les decíamos, por la prestobarba. Sí. Algo que quería preguntarte es, entonces, ¿redes sociales tuyas propias no hay? No. Me estabas comentando que el telefonito que tienes... No tengo teléfono. Es este. Entonces desmentimos... Desmentimos que... Este es el teléfono que yo tengo. Este es el telefonito que ella tiene. Sí. Desmentimos que las redes sociales que andan por ahí, de tiktok y todo, son de ella. No. No. Nosotros, yo le dije al principio, la famosa tiktoker, porque sí la andan en tiktok. Sí. Con lo que es el negocio, la prestobarba, las frases célebres que ella tiene. Pero en sí, redes sociales no hay. No. No hay. Me estaba comentando ella que tiene, ¿cuántos hijos usted? Tengo tres hijos. Sí. Sí. Tres hijos. Tengo tres hijos. ¿Que estudian, trabajan? Sí, dos trabajan y uno estudia. Sí. Sí. Y yo vengo a vender para mandar comida para mi casa, para mi mamá. El sustento. Para mis hijos. Vengo a vender y gracias a Dios, pues la gente me hace un tiktok, me regala un dólar, me regala dos foras, me regala un plato de comida. Una, una muchacha, una señora, podemos decir trabajadora, que sabe ganarse las bichitas del día a día. Algún saludo que le quisieras mandar a toda nuestra diáspora, a toda nuestra gente que radica en otros países, pero que son salvadorentes. Un saludo, pues, para toda la gente de los Estados Unidos, de todos lados, que aquí estamos con las Presto Barba para que me resuelven a todos lados. Y, pues, aquí vamos y me quieren apoyar, pues, comprándome Presto Barba, porque de aquí mantengo el sustento de mis hijos. Pago, pago, pago hotel para, para quedarme aquí. Y, pues, pago, eso te iba a preguntar, con lo que tú ganas, ajusta para pagar el hotel, o cómo hace, cómo hace. No, porque de aquí, pues, pago 15 dólares por quedarme en un hotel durmiendo la noche. Sí. Saco el dólar, lo de la comida, pues, lo que me regala la gente, un dólar o dos dólares que me regala la gente, pues, ya saco para mi gasto, o así. A veces está bueno, a veces está malo, ¿cómo está la cuestión de la gente? A veces está malo, a veces está bueno, según las plazas donde uno va a vender. Ajá. Vean. Ah, te toca prestar a veces. Sí, sí. Eso es lo que... Para aumentar mi venta. Eso la gente no lo sabe, porque, como le digo, ella anda en TikTok, andan los videos de ella, ¿verdad?, con sus frases célebres. Pero en sí, la gente no sabe que Delmi, la conocida como la Prestobarba, a veces le toca prestar para comprar el material. Para comprar mi venta. A veces, pues, no tenemos para decir, tengo para comer, a veces comemos, a veces no. A veces la gente me regala mis platitos de comida, así, ahí vamos, pasándola. Sí. ¿Algún mensaje que le quisieras mandar a toda nuestra gente? Sí. Puede, pues, apoyarte, ayudarte, pues, habla, tú dilo, acá estás en pantalla, ¿verdad? Sí, sí, tienen, pues, ahí, pues, para que me regalen, para comprar un telefonito, pues, aquí estoy, pues, aquí me mantengo en el parque de San Miguel. Me vas a regalar tu número de contacto, de repente lo vamos a poner en pantalla y me lo vas a dar a mí también porque voy a estar en comunicación contigo. Si de repente alguien quiere apoyarte, con gusto yo te voy a traer ese apoyo, sé dónde pasas, sé dónde estás siempre y con gusto vamos a apoyarte. La verdad es que para mí es un gusto verte, saber, pues, que estás bien, que a pesar de la adversidad llevas adelante a tu familia, a tus hijos con el negocito de la presto barba. Entonces, ¿qué tal si nos paramos y hacemos la frase célebre así como ya le habíamos comentado? Vamos a ver, parémonos y agarren la presto barba y digan, vamos a ver. Vaya, aquí están las presto barbas para toda mi gente de los Estados Unidos, de todos lados, para que resturen todo, para que resturen aquí, allá y allá. Por todos lados. Aquí nos estamos atendiendo con las presto barbas. Y no podía faltar la bailadita que nos vamos a hacer. Con sabor a presto barba. Y bien, Delmi, entonces nos vamos, nos vamos a ver en otras ocasiones porque nos vamos a estar viendo si la gente, pues, se le apoya. Con gusto nosotros vamos a venir aquí donde está usted y nos vamos. Díganle adiós a nuestra gente. Adiós, que Dios me los bendiga. Pues, ya saben que aquí paso con mis presto barbas y me quieren comprar presto barbas aquí, paso. En el parque de San Miguel. Quiero mandarle un saludo a todos los suscriptores del canal Charly El Salvador. Aquí tenemos las presto barbas para que se resurre todo. Por acá y por allá. A por aquí y por allá. A Cora, Cora, Cora. A Cora, Cora. Buenas, buenas. Y también, mis amigos, no quería, pues, irme sin mostrarles el parque Guzmán. Bien, ustedes saben que siempre que venimos a lo que es este lindo parque, pues, me gusta grabárselos. Pero aquí está como siempre la catedral. Vean, esta es la catedral basílica. Ya después que hemos conversado con lo que es Delmi, reconocida como la presto barba, ¿verdad? Aquí está, miren. Mostrándoles lo que es parte del parque Guzmán de San Michael City. Aquí estamos. Por allá anda Yafet siguiendo las de Castilla. He, 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 he.